La independencia política internacional hoy se llama dividir las dependencias al máximo para no estar jugado a una sola relación o una sola amistad. El Mercosur nació, el doctor Valle lo dijo, como una alianza económica y comercial, no hubiéramos firmado nosotros otro tipo de documento. Nació con un acuerdo que quiero destacar porque fue quizás uno de los pocos momentos lindos que tuvo la gestión presidencial, una reunión que tuvimos en la sala de ministros donde estaba el presidente don Jorge Pacheco Arejo, siempre recordado por nosotros como un amigo y un colaborador. Estaba el doctor Valle, futuro presidente, estaba el doctor Zanguinetti, estaba el señor Millor, estaba el general Sereñi, estaba el doctor Tabarevaque, estaba Hugo Batalla, estaba Alberto Sumarán, estaba Carlos Julio Pereira, estaba Gonzalo Aguirre y estaba quien les habla. Y en aquella oportunidad, yo sintiéndolo y por eso lo hice, dije, esto es demasiado largo el paso que vamos a dar para que lo podamos dar nosotros solos. Necesitamos que sea un paso nacional y así fue, se integraron las delegaciones, se lo hago corto, el hecho que cuando se votó en el Parlamento, fueron 97, 99 en Cámara y 31, 31 en el Senado, es decir, fue el país que entró. Pero luego la cosa se desvió. Y cuidado que no es solamente el desvío político que es el que vamos a enfatizar, porque es donde para mí se desnaturaliza más el Mercosur, sino en lo comercial. Sabemos que la guerra comercial es difícil. En Europa no ha terminado todavía. No deja muertos visibles, pero los proteccionismos y las cuotas y el cerrar la importación crean miseria y necesidad en el país que no puede vender. No solamente no se han cumplido lo comercial, que era el corazón, no solamente no se han cumplido los laudos, que era el gran logro. Hay laudos incumplidos de 3, 4, 5 años por la República Argentina y por el Brasil. Es decir, hemos asistido a algo más que los incumplimientos. Hemos asistido al vaciamiento jurídico de la peor especie que se ha de conocer en la historia del mundo. Porque es la negación de todo lo que se acordó. Yo comprendo que picardías, excepciones, transacciones, tiene que haber en todo el mundo real, porque el mundo real no es igual al jurídico. El jurídico trata de levantar los niveles, pero el real es más duro y más fuerte que el papel. Pero pocas veces ha habido tratados que uno los analiza punto por punto y menos cumplidos hayan sido.